Fija su postura la vocal ejecutiva del INE en Quintana Roo, Claudia Rodríguez Sánchez, acompañada de personal de la Junta Local, así como de los integrantes de los consejos distritales, dijo que es su responsabilidad defender la democracia con las acciones y vías jurídicas que establece la Constitución para salvaguardar la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Lo anterior porque con la aprobación del Plan B de la Reforma Electoral presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se pone en riesgo la capacidad operativa para organizar las elecciones con calidad, eficiencia y confiabilidad. Al aprobarse en sus términos con la desaparición de las 300 juntas distritales del país como órganos permanentes integradas por personal de la rama administrativa y del servicio profesional electoral, electoral altamente especializado, se pone en riesgo la capacidad operativa para organizar las elecciones con la calidad, eficiencia y la confiabilidad que ha tenido durante los últimos 30 años, garantizando a las mexicanas y mexicanos elecciones libres y la renovación de los poderes públicos en condiciones de legalidad, certeza, equidad, independencia, imparcialidad, objetividad, objetividad, con máxima publicidad, con paz social, paz pública y gobernabilidad democrática. Con la eliminación de las estructuras distritales y el 85% del servicio profesional electoral, no habrá personal calificado para la función electoral. Al eliminar la estructura distrital permanente del INE, el 85% del personal profesional del servicio profesional electoral nacional no se contará con personal calificado para la función electoral como lo ordena la constitución y como se requiere en un país con diversas particularidades que la estructura desconcentrada conoce muy bien. Las y los integrantes del servicio profesional electoral nacional ingresamos al mismo como resultado de un concurso público de selección. Somos capacitados y evaluados permanentemente. Estamos blindados ante los intentos de cortación de partidos políticos y gobiernos. Nuestra única lealtad es con la ciudadanía a la que servimos. Con la reforma, dijo, se rompe el consenso político logrado en 2014 para que la eficacia, independencia y profesionalismo de las elecciones impregnara la función electoral de todo el país. Para Notivisión, Rosy Dorado.